bienvenidos al canal de guilex y bueno ya recemos fecha oficial del regreso de todas las skins de marvel esto no es una teoría es una filtración todo esto debido a que el pack de marvel saldrá el 7 de agosto entonces las skins de msr bell volverían ese día saldrá un día antes o el aniversario de marvel así que otra reiría más adivinada saldrá un día antes pero porque todas las skins salen un día antes de su evento como dije en tobes por eso travis podría salir hoy pues bueno las suguns vuelven por su aniversario así que otra teoría más adivinada se viene no no